romanticismo de una música suave que bueno ha puesto pues a este escenario de versión original así en amor como el título del más reciente álbum de Nathalie Jacin dice amorosa. Bienvenida Nathalie. Gracias, gracias por tenerme aquí, gracias por prestarme su audiencia. Por primera vez en versión original y queremos destacar lo que ha sido tu carrera, porque es difícil en un país donde la música popular es la tropical, la más apoyada a lo urbano y lo tropical y apostar por el romanticismo, por la balada, ¿no has tenido temor o coqueteo con migrar a otros géneros fruto de ese poco apoyo que tienen las baladistas dominicanas? No, o sea, si yo quisiera migrar a algún otro género no sería por miedo, ni porque sienta que bueno eso no va para ninguna parte, yo creo que en lo que uno cree, en lo que uno hace, lo presenta, en algún momento dará sus frutos. Obviamente no es el género más popular, pero no solamente estoy pensando en mi país, República Dominicana, en todas partes del mundo hay una cabida para la balada, para la música pop, para el bolero, para la salsa, para el merengue. Entonces yo sigo apostando a la música romántica como mi forma de expresar y de mostrar mi arte. Pero por supuesto yo siempre creo que la música romántica va a estar ahí vivo, que va a estar para momentos especiales siempre y que bueno, aunque tal vez no esté en el mejor momento. Y para el romanticismo todo el tiempo. Claro. Y aunque tal vez no esté en el mejor momento la música romántica, tú has logrado calar y tienes la aceptación entre el público. Pero amorosa, ¿de dónde nace? Con estos autores dominicanos que te especializaste solamente en autores de nuestro país. Es la primera vez que saco un álbum con composiciones no originales mías. En este caso, yo quería, y desde el 2018 que vengo trabajando el disco de boleros, quería hacer un homenaje a la música romántica dominicana. Y me doy cuenta, estudiando y buscando y aprendiendo un poco más de la música dominicana, que nosotros tenemos aquí compositores grandiosos, fenomenales, que se fueron a otros países y que fueron grandísimos allá, componiendo canciones para gente que hoy en día son grandes artistas internacionales. ¿Y cómo fue el proceso de selección? Teniendo tantas opciones, una infinidad de opciones sumamente potables para abordarle una versión diferente con tu toque, ¿cómo elegiste esos que componen amorosa? Este disco está compuesto por, bueno, son cinco compositores. Está Cheo Sorrilla, que es el único que está vivo de esta gama. Está Moisés Swine, está Boyun Balandestoy, está Billo Frometa, está Pavel Núñez, que esta canción, y no es que él, bueno, él es de los jóvenes que están en esta nueva generación de música romántica. Y por eso entró en el disco. Para la selección de esos compositores, no fue tan difícil, pero fue muy difícil. O sea, fue entre dos, porque mientras fui conociendo de ellos, entonces fui agregándolos al disco. Me quedó Mario de Jesús. Mario de Jesús es otro dominicano, que también ya está muerto, pero popularizó la canción, bueno, compuso la canción y que la popularizó Luis Miguel. ¿Y qué tema es el que más te llega? Que tú dices, es mi favorito de este álbum. Bueno, lo que pasa es que yo vengo grabando ese álbum desde el 2018. Y te puedo decir, sí, o sea, este proceso, el proceso del disco completo, cuando ustedes vean la portada, ven los videos con letra, ven el vinilo, ven, en la página web pueden encontrar toda esta, toda esta gama de cosas que están, que incluyen también el disco. Se dan cuenta que es un trabajo de investigación para honrar la República Dominicana con todo lo que tiene. Y la verdad es que... Pero, ¿cuál es la favorita? No, es que no te puedo decir una favorita. Cántame un poquito a capela una de ellas. Ok, vamos a hacer... Canción sin título, que es de Villofrometa. Y Villofrometa le decían el novio de Caracas. Ya, esa es su favorita. Y, bueno, ya canté una favorita que tengo, ahora te canto esta. Y esa dice... Por eso yo en mi vida la pasaré cantando, cantando mis tristezas, cantando mi dolor y cantando, cantando, pasaré por la vida y será mi existencia una eterna canción. Por ahí va. Qué bello. Gracias, Natalie, por estar esta mañana con nosotros en versión original. Esperamos que no sea la primera ni la última, sino la primera de muchas en este escenario que siempre está abierto y por eso se concebió este espacio, para hacer plataforma, para el talento dominicano poder mostrar estos proyectos que son ambiciosos y que muchas veces no encuentran casas donde poder también proyectarlo a las grandes masas. Y de verdad le agradezco a todo el público que pueda darse la oportunidad de escuchar el disco amorosa. La única manera en la que nosotros podemos hacer que un género, cual sea, crezca es dándole cabida, dándole la oportunidad, escuchando, dándose la oportunidad de escuchar y compartir la música. Es la única forma en la que la música en República Dominicana va a poder seguir creciendo. Pues vámonos así, vámonos con música, amigos, en el escenario de versión original. Recibimos parte de este material discográfico amorosa, Natalie Jacin. ¡Gracias! 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 Gracias.